En un día soleado en el año 2024, en las soleadas carreteras de California y Nevada, Jake decidió probar el nuevo sistema Drive Pilot en su flamante Mercedes Clase S. El sol brillaba en el horizonte y Jack estaba ansioso por experimentar la sensación de dejar que su automóvil tomara el control total. Con las luces azul turquesa brillando en la parte superior de su vehículo, que podía ser observado por otros conductores, Jake se sintió como el protagonista de una película de ciencia ficción. Mientras conducía por las carreteras sinuosas de California, el sistema Drive Pilot demostró su eficacia. Jake se relajó, permitiendo que las manos se despejaran del volante mientras las luces azules turquesa parpadeaban en armonía con el movimiento del vehículo. Pronto Jake notó que un coche de policía se acercaba por el carril de al lado. La tecnología inteligente del sistema Mercedes Drive Pilot detectó al vehículo de emergencia y ajustó automáticamente la velocidad y el comportamiento del automóvil. Las luces azul turquesa comenzaron a parpadear con mayor intensidad, alertando al oficial de que el vehículo estaba bajo control automatizado. El agente de policía al principio, sorprendido, asintió con aprobación al ver que Jake no estaba distraído ni violando ninguna norma de tráfico. Satisfecho continuoso camino dejando a Jake impresionado por la eficiencia del sistema Drive Pilot. De repente, la carretera se tornó más sinuosa y desafiante. Las luces azul turquesa continuaban parpadeando con confianza, indicando que el sistema estaba totalmente a cargo. Jake observó asombrado cómo el Mercedes Clase S manejaba las curvas con gracia y precisión por sí solo en piloto automático, como si estuviera guiado por manos invisibles. Sin embargo, Jake se preguntó qué sucedería si saliera de los límites de California y Nevada, decidido a aventurarse hacia el borde del territorio habilitado para poder conducir este tipo de vehículos. Y lo hizo solo para descubrir que las luces azul turquesa se atenuaban y el sistema notificaba que la tecnología no estaba disponible para esa ubicación. Cuando ingresaba a un territorio que el gobierno no lo permitía, automáticamente lo informaba al conductor y se desactivaba el piloto automático para respetar las leyes locales de tránsito. Jake volvió a adentrarse en la seguridad de las carreteras autorizadas. Regresó a su estado al lugar donde sí estaba permitido usar el piloto automático. A medida que el sol se ponía en el horizonte, Jake se dio cuenta de que había sido testigo de un avance tecnológico asombroso. Las luces azul turquesa no solo indicaban la automatización del vehículo, sino que también se convertían en un faro de seguridad en un mundo donde la conducción autónoma se volvía cada vez más común. Así, mientras las luces azul turquesa de su vehículo parpadeaban en la oscuridad, Jake continuó su viaje maravillado por el futuro que se desplegaba ante él y que ahora ya estaba disponible hacia todas las personas que quisieran adquirir un vehículo con piloto automático. ¿Qué piensas tú de esta experiencia? ¿Te animarías a tenerla? ¿Te gustaría tener un vehículo con piloto automático? Y la pregunta es, ¿en un futuro próximo todos los vehículos que se vendan en el concesionario serán así? ¿Tendrán ya de fábrica, de agencia, un piloto automático? Déjanos tu opinión. Tu amigo Megóforo, hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!